Entonces, vamos a ir a nuestro controlador, vale, en el views y en el controlador le voy a decir, oye devuélveme todos los objetos, fotos que hay en la base de datos y lo que vamos a hacer luego es construir una especie de HTML y pintarlos en la pantalla. Entonces hemos dicho que para recuperar las fotos tengo que ir a acceder al model manager que es un atributo que se llama objects, es un atributo de clase, es decir que accedo directamente a la clase, no a una instancia de la clase, vale, no a un objeto, por tanto tengo que hacer que mis fotos es foto.objects.all, le voy a decir que me devuelva todas. Aquí se me queja PyCharm porque no he importado el modelo foto, así que no importo de fotos.models.importFoto. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a montar un pequeño HTML, vale, en una string para mostrar las fotos, vale. Entonces yo aquí me voy a hacer un HTML, una variable HTML que va a tener un ul y la voy a cerrar luego para que no se me olvide, voy a cerrar ahora con un barra ul, vale. Y aquí lo que voy a hacer es recorrer las fotos, forFotoInFotos, dos puntos, y aquí lo que voy a hacer es un HTML más igual li más foto, será un objeto foto, así que puedo acceder a él a través de su atributo nombre, foto.name, más li, vale. Y entonces yo aquí he montado el HTML que lo que voy a hacer es devolverlo en la respuesta, es decir, en el response en lugar del holamundo voy a devolver este HTML. Bueno, me voy aquí a probarlo, recargo mi página y ahí tengo mis tres fotos, evidentemente si me cojo mi base de datos, me voy al admin y digo añadir otra foto. Y digo aquí Samuel L. Jackson en Django. Por aquí Samuel, grabo la foto y recargo mi página y ahí está mi foto de Samuel L. Jackson, fácil, ¿no?